¡Ya que no fuésemos princesas! ¿Tú? ¡Voy a escarla! Un rato bien pues, ¿en Alí para riar? ¡Uff! ¡Estoy bien muy aburrido! ¡Y que lo digas, que conversación más falta! ¡Uff! ¡Cuánto trovazo! ¡Ahora veigo! ¡Casi! ¡Mientras no pasan mal con tanta ballena! ¡Queremos volver a hacer como gigantes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es que es como gigantes! ¡A partir de ahora, tendremos más respeto por el trabajo! ¡Para ser que nos atiende! ¡Para rato es como una ser princesa! ¡Le pintan todo de rosa! ¡Y resulta que tiene un aburrimiento! ¡Y puesto contado, pero el chiminero se ha escapado! ¡Ven! 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 ¡